Sube la temperatura en el Culebrón en Mbappé, estamos ante días decisivos según nos cuentan después de lo sucedido el viernes y virus estomacal, pero no cualquier virus, virus estomacal en el Barcelona, pero en plan ha dejado a media plantilla, hecha trizas hombre, espero la verdad una pronta recuperación porque yo con las gastroenteritis y tal lo paso muy muy mal, muy mal pero el problema más allá de eso es que han tenido que suspender un partido, no lo han podido cambiar y mira que han intentado cambiar la fecha y eso que quiere decir, que el Barça va a dejar de cobrar un dinero que le vendría muy bien tal y como están las arcas del club blaugrana, vamos con todo, vamos con las portadas ¿Qué tal familia? ¿Cómo está? Es domingo ya, domingo de Fórmula 1 además, gran premio de Hungría con Hamilton en la pole, Verstappen segundo, que Verstappen lo va a adelantar en nada, salvo que salvo que haya algo que yo me haya perdido, los McLaren que van volando, Aston Martin que se ha bajado el soufflé pero bueno, domingo también de que de madrugada tenemos por fin el debut del Real Madrid ya veremos si juega Ardaguller, por cierto, que ha tenido una sobrecarga nada serio pero bueno, a lo mejor por un tema de precaución, Ancelotti lo deja en el banquillo pero bueno, veremos a Brian Díaz, veremos a Frank García, veremos a José Lu, veremos a Jude Bellingham sobre todo, o sea que hay muchas ganas 4 de la madrugada, hora española, es el Real Madrid, Milan en Estados Unidos por supuesto habrá vídeo después del partido ojo a la paliza que me va a pegar la próxima noche vídeo de la crónica y evidentemente según acabe el vídeo de la crónica me pongo con el análisis de portadas del lunes o sea, esto es un no parar esto es un no parar, como es un no parar el tema de Mbappé que bien hilado, es que estoy fresquísimo me he levantado hace 5.000 horas porque hoy la heredera ha querido madrugar muchísimo el tema de Mbappé está cogiendo temperatura tanto en Francia como en España se habla de días decisivos el propio Ramón Álvarez de Mora ha publicado un vídeo pues hace un ratito, hace unos minutos, una hora más o menos hablando de cuidado porque el PSG lo quiere cerrar ya y los abogados ya están trabajando en esa posibilidad tal evidentemente Ramón aquí vuelve a ser cauto y dice pues lo que todos pensamos que más allá de que él tiene información evidentemente lo que pensamos es si el PSG lo quiere cerrar ya se puede estar trabajando en ello pero al final todo depende de Mbappé si Mbappé le da luz verde a la operación yo creo que se cerrará pronto si Mbappé mete un poquito piedras en el camino pues puede pasar cualquier cosa yo aquí mantengo lo que he venido diciendo estos últimos dos días cuando ha salido la noticia de la gira de Japón cuando ha salido el comunicado de la de la asociación de futbolistas franceses criticando al PSG tal que yo me espero cualquier cosa de Kylian Mbappé del PSG ya no yo ya del PSG entiendo que el PSG ya está en la guerra totalmente o sea le da absolutamente igual todo y va para adelante con la historia pero de Mbappé me espero cualquier cosa repito si el chico visto lo visto da el paso y quiere venir al Real Madrid yo supongo que esto se cierra prontito prontito me refiero pues como dice Ramón a lo mejor la próxima semana o los próximos 15 días o sea antes de que empiece la liga podría ser si Mbappé hace de las suyas como ha hecho otros años que no es que nos suene extraño pues el Culeblon se puede enrocar así que yo aquí como siempre mantengo una distancia con este tema leo cosas me fijo en cosas intento consumir ese contenido para estar preparado ante posibles reacciones pero bueno me voy a ceñir única y exclusivamente por ejemplo hoy a lo que dice en las portadas como la del diario marca que lleva a Mbappé a primera página y luego en el otro lado en el FC Barcelona un virus pero es que un virus que le deja al Barça tocado por todos los lados tocado a nivel de salud que esperemos que no vaya más evidentemente tocado a nivel de estructura en la pretemporada te quitas un partido encima con lo importante que es jugar partidos en pretemporada para llegar mejor o más rodado al comienzo de liga y también a nivel económico es una pérdida porque hay un dinero que el FC Barcelona deja de ingresar y claro que deje de ingresar dinero cualquier club bueno pero el Barcelona que lo necesita como el comer pues ya la cosa cambia portadas de la prensa madrileña Diario As la 33 es ilusión buscar lo imposible Fernando Alonso habla con el diario As en un Garoring el circuito donde logró su primera victoria hace 20 años corro para ser campeón pero primero hay que ir a por el triunfo dice el asturiano hoy sale octavo con Hamilton de regreso a una pole arriba estreno a la sombra de Mbappé el Real Madrid abre la pretemporada esta madrugada ante el Milan con el futuro del francés estancado Bellingham debutará en Los Ángeles y dicen el Barça Juventus de anoche se anuló por un virus en la plantilla azulgrana abajo Alexia cumple el plan previsto la crack española suma minutos con la mirada en los cruces en otros resultados del mundial femenino Estados Unidos 3 Vietnam 0 Zambia 0 Japón 5 Inglaterra 1 Haití 0 Dinamarca 1 China 0 en el Tour Pogacar se desquita el día antes de la coronación de Vingegaard y en golf Jon Ram remonta para meterse en la pelea por el British y ya por último la sub-19 femenina de básquet disputa la final del mundial ante Estados Unidos en Madrid para el que lo quiera ver será a las 9 de la noche hora española en Teledeporte y en el diario marca o venta o un año sin jugar Mbappé dispuesto a todo asume el alto precio de su decisión y no cede ayer se entrenó con el equipo de los apartados del PSG el Real Madrid inmóvil cree que el tiempo corre a su favor arriba Jon Ram remontada colosal firma 63 golpes y peleará por el British el Atlético de Madrid al habla con el PSG por Berratti me parecería un fichajazo tremendo para el Atlético de Madrid la verdad y ya abajo David Silva al borde de la retirada tras sufrir una grave lesión en la rodilla y una gastroenteritis tumba al Barcelona justo antes de jugar contra la Juventus hombre a ver esto que cuenta marca de Mbappé me parece una portada de relleno de manual me parece una portada de relleno es decir no te dice nada no te dice nada te está hablando de filtraciones que han salido desde Francia porque repito repito porque aunque parece que marca te lo está vendiendo así no tienen acceso a Mbappé no tienen acceso Mbappé dispuesto a total no tienen acceso a Kylian Mbappé y menos marca que se supone que con el señor Pablo Polo tiene acceso al fútbol francés y Pablo Polo te contó que iba a renovar seguramente o que una de las opciones que cogía fuerza era la renovación de Mbappé con el PSG cosa que está bastante lejos de suceder y Pablo Polo y video con el fútbol francés te dijo que Benzema se quedaba en el Real Madrid y ahora mismo está en Arabia Saudí y la otra parte del diario marca que trabaja estas informaciones es José Félix Díaz que es que no ha dado bien ni la hora en los últimos dos o tres años entonces ya os puedo decir herramienta que os siempre yo siempre os digo herramientas luego hacéis lo que queráis la herramienta de hoy es marca no tiene ni idea de lo que piensa Kylian Mbappé de hecho marca está muy lejos de saber lo que se está cociendo en este culebrón esto viene a colación de lo que os contaba ayer en un vídeo que colgué por la tarde los medios tradicionales están muy perdidos muy perdidos no están oliendo lo de Mbappé no oliendo lo de Arda Guller no oliendo lo de Camavinga y tantos otros fichajes así que yo repito prefiero creerme a fuentes a las que confío como Ramón como Mario Cortegana aunque es verdad que Mario Cortegana no está trabajando en este fichaje este verano está un poco en un perfil bastante más distanciado tal Rodrigo Fant que no marca y además que esta portada no te cuenta nada nuevo oye mira o venta o año en la grada bueno eso habría que verlo para empezar habría que ver si Luis Enrique se atreve hombre si quiere seguir las directrices del club seguramente sí pero a lo mejor Luis Enrique dice tal y al día siguiente estaría en la calle claro pero bueno que eso habría que verlo portada de relleno pero es la típica portada domingo de verano domingo de playita te coloco en Mbappé aquí en la primera página y vendo el periódico y me quedo tan oreado pero no te ha contado no te ha contado nada diferente portadas de la prensa catalana mundo deportivo ciclón Ram el de Barrica es tercero y luchará hoy por su primer british tras una antológica jornada con ocho bajo par arriba un debut genial hablan sobre el triunfo del Inter de Miami ante Cruz Azul 1-2 con un gol de falta de Leo Messi en el tiempo de descuento y abajo España se gusta y espera aún la mejor versión de Alexia sobre el mundial femenino evidentemente el Barça Juve suspendido un virus gastrointestinal afecta a varios jugadores azulgrana en el mundial de natación otro bronce cierra el éxito de la sincro y en el Tour de Francia Vingegaard se coronará hoy en París y en el diario Sport el virus o un virus mejor dicho deja al Barça KO el club blaugrana anunció la cancelación del partido ante la Juve debido a un virus estomacal más de una decena de futbolistas y otros miembros de la expedición se encontraron indispuestos el equipo anuló el viaje a Santa Clara para quedarse descansando en Los Ángeles arriba Leo Messi decisivo en su devote en Miami y Vingegaard se lleva su segundo Tour de Francia y abajo máxima tensión entre PSG y Mbappé por su futuro el jugador se entrena con los descartados primera prueba para el Real Madrid hoy ante el Milan y en hockey patines España 4 Portugal 2 España conquista el campeonato de Europa y quiero que leáis esta noticia del diario marca un virus de 2 millones de euros es la cifra aproximada que el Barça dejará de ingresar a causa de la cancelación del partido contra la Juve bueno esto evidentemente la gente ya lo sabía algunos se preguntan pero por qué los clubes se van a Japón a Estados Unidos a no sé dónde que esto el pionero fue el Madrid por cierto ahora vuelvo a este tema el pionero en todo esto fue el Madrid con los galácticos tal y bueno qué críticas había Florentino Pérez os acordáis en aquella época han pasado muchos años pero yo la recuerdo es que claro haciendo esas pretemporadas los jugadores no se preparan bien porque hay muchos viajes porque tal y luego no se puede rendir bueno pues ahora lo hace todo el mundo pero todo el mundo ¿por qué? pues porque te hagan a facturar evidentemente una gira por Estados Unidos una gira por Asia una gira por tal se paga muy bien bueno pues el Barcelona volviendo al hilo iba a recibir una buena cantidad de dinero por la gira se estipula que eran cerca de 2 millones por cada partido no sé no sé no tengo información de ningún tipo si el clásico en cuestión se paga algo más por ser el partido más grande que se va a jugar en Estados Unidos en estas fechas no tengo ni idea evidentemente pero bueno que el Barça deja de ingresar esos 2 millones de euros aquí es importante hacer el matiz que lo ha hecho bien el diario Marca el Barça no tiene que pagarle nada a nadie no le tiene que pagar nada a nadie tampoco es que haya cometido ninguna irregularidad simplemente el Barça deja de ingresar supongo que la Juventus también no sé si la Juventus tendrá el mismo caché que el FC Barcelona es decir no todos los clubes creo cobran lo mismo a la hora de hacer una gira esto es como cuando tú te vas un reality gran hermano VIP que te meten ahí a todos los famosos que hay en España y entre los famosos está la purria nacional la élite nacional y los de la élite nacional cobran más que la purria nacional bueno pues esto es parecido en la gira de Estados Unidos yo supongo repito a lo mejor estoy equivocado pero el Real Madrid no cobra lo mismo que la Juve a lo mejor la organización sí pero luego en otro tipo de historias otro tipo de negociaciones con otras marcas tal evidentemente equipos como el Real Madrid hizo FC Barcelona se llevan algo más pero bueno que es un agujero para el FC Barcelona ayer a última ola de la noche hablaban efectivamente de que casi la mitad de la plantilla o de la mitad de la expedición que está en Estados Unidos está está bastante afectada algunos con vómitos otros otros simplemente pues con esa indisposición yo recuerdo que con la gastroenteritis lo paso muy mal muy mal además yo soy antivómitos o sea yo le tengo un pánico a eso que es que vamos me tengo que estar casi casi desmayando para hacerlo así que espero sinceramente que tenga una pronta recuperación porque son horas fastidiadas o sea son horas de mucha cama mucho baño mucha cama y mucho baño y luego Joan Laporta no está afectado por cierto está en Estados Unidos pero no es uno de los afectados comentaba ayer ante los medios de comunicación que habían intentado cambiar el partido la fecha pero que no era no había no había posibilidad ¿por qué? pues primero por fechas porque el jueves ya mismamente tienen un partido contra el Arsenal que esperan que todos lleguen en condiciones pero que por ejemplo decían bueno pues a ver si el lunes con los jugadores tal pero debe haber un concierto ya no sé si es de Taylor Swift en el estadio en el que se iba a celebrar el partido entonces pues evidentemente cuando ya está todo el concierto tiene todas las entradas vendidas tiene toda la infraestructura montada supongo ya que habrá viajado parte de tal no se puede cambiar no se va a suspender y menos con el dinero que van a ingresar por ese concierto así que el FC Barcelona se ha quedado sin la opción de poder cambiar la fecha es decir va a jugar tres partidos de pretemporada el FC Barcelona bueno tres y el GAMPER lo que pasa es que no sé si el GAMPER se jugará antes o una vez ya iniciada la competición la realidad es que con esta suspensión el próximo partido del Barça es contra el Arsenal en la madrugada ya no sé si es del miércoles al jueves o del jueves al viernes y en la noche del sábado a las 11 de la noche de la española habrá clásico es el clásico de Las Vegas el que se jugará entre Barcelona y Real Madrid y luego con otro cerrarán ya la gira pero bueno lo he dicho son dos millones de euros que deja de ingresar el Barcelona que tal y como está el club a día de hoy supone un varapalo tremendo las cosas como son o sea el Barcelona esta gira era una especie de inyección bueno es una inyección económica que iba a aliviar un poco la tesorería las cosas están muy mal y no pueden hacer grandes malabares pero oye si te pagan yo que sé dos millones por partido juegas cuatro entre unas cosas y otras te llevas más de 10 kilos hombre pues 10 kilos para el fútbol de Barcelona es un alivio bueno pues ya hay dos millones que se quedan fuera así que bueno esperemos por lo menos que lo realmente importante que es la salud de los futbolistas no se vea afectada que se recupere lo más pronto posible y que solo se haya quedado en una mala noche la típica que pasas tú cuando te coges una gastroenteritis muy gorda y ya sabes que esa noche lo de dormir poco y si duermes va a ser abrazado a la taza del váter así que nada pronta recuperación a esos jugadores que sea lo menos posible y esos dos millones que se queda sin ingresar al Barcelona pues nada oye que le vamos a hacer aquí no podemos decir que sea culpa suya ni muchísimo menos gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente en el siguiente